Te vuelvo a mirar una y otra vez Y dejo pasar el tiempo Aunque no me ves Siempre estoy aquí Esperándote en silencio Siempre vas por la calle de enfrente Y cuando voy tú ya no estás ahí Te perdí un día de repente Y ni siquiera lo advertí Cuando te veo pienso Que no hay otra como tú Busco pero no encuentro a nadie con tu luz Quiero aprenderme la receta Para hacerte sonreír Ah, ah, ah Me dejo llevar Hacia donde estés Enredado en tu pelo Siempre vas por la calle de enfrente Y cuando voy tú ya no estás ahí Te perdí Te perdí un día de repente Y ni siquiera lo advertí Cuando te veo pienso Que no hay otra como tú Que no hay otra como tú Busco pero no encuentro a nadie con tu luz Quiero aprenderme la receta Quiero aprenderme la receta Quiero aprenderme la receta Para hacerte sonreír Ah, 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 ah Cuando te veo pienso Que no hay otra como tú Busco pero no encuentro a nadie con tu luz Quiero aprenderme la receta Quiero aprenderme la receta Para hacerte sonreír Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Gracias.